a los docentes en su día. Realmente en el espacio tenemos un montón de docentes y la verdad que es destacable y se nota la tarea y con el cariño que lo hacen en la Calva se lo hizo también en su función, así que felicidad a todos los docentes. Bueno, un poco la idea de convocarlos es contarles nuestra actividad del primer semestre. Desde que asumí la tarea legislativa en diciembre del 2017, realmente dije que no iba a ser pensando en todos los nuevejurienses y realmente creo que esto es lo que hemos hecho y es en ese sentido que nuestra tarea ha estado abocada no solo a los vecinos de la planta urbana sino también a las localidades y esto ha sido un fuerte trabajo. Pero principalmente, y quiero destacar esto sobre todas las cosas, esto que parece el trabajo de una concejalía, de un concejal, esto no es así, este es el trabajo, el equipo de toda esta gente y mucha más que no está hoy aquí, pero que la verdad que eso es lo que me permite llevar al consejo lo que creemos que es un trabajo serio porque en definitiva ellos son los que se encargan de tomar las inquietudes de los nuevejurienses, de ver cuál es la problemática y ante cada situación plantear cuáles creemos que pueden ser alguna alternativa y alguna solución, aunque sea pequeña, para finalmente desde la concejalía llevarlo al consejo en proyectos, ya sea de pedido de informes, ordenanzas o resoluciones que nos permitan tratar de hacer algo por los nuevejurienses. Ese es el sentido que le encontramos a esto y la idea de esta conferencia es acercarles, que lo vamos a hacer ahora en el Pueblo Escrito, todo el listado y necesito de los proyectos y mis materias en las que hemos estado trabajando en este primer semestre, pero bueno, vamos a destacar sobre todo algunas ahora brevemente para que tengan conocimiento. Lo que también quiero destacar es que esta tarea es el resultado de este fuerte trabajo de grupo. Vuelvo a decir, quiero resaltar esto, porque no soy yo el que lleva adelante esto, sino que son todos ustedes. Concejal, se han observado ustedes visitando mucho los pueblos, ¿qué nos puede informar? ¿Qué puede contar de lo rescatado allí? Sí, bueno, esto es una preocupación, ha sido uno de nuestros ejes de campaña, partiendo de la base de nuestro proyecto de intentar generar una comisión de localidades en el Consejo Deliberante para poder canalizar sus inquietudes, vemos que, creemos que están desatendidos, que sus problemáticas se reflejan a través de lo que se puede hacer vía el delegado y el delegado está muy condicionado a la situación del Departamento Ejecutivo, porque no tienen independencia. En esto tenemos una posición muy clara respecto de las elecciones. La verdad que no participamos activamente porque no estamos muy de acuerdo con el proceso de delegados, porque está muy bueno el juego de la democracia permitirle a las localidades elegir sus delegados. Pero esto tiene un fuerte sentido y tendría mucho valimento, siempre y cuando los delegados tuvieran algún grado de autonomía o tarquía presupuestaria. Al esto no ser así, en definitiva, termina siendo partidos de las posiciones del intendente. Entonces, más que poder desarrollar sus políticas y sus proyectos, termina siendo lo que el Ejecutivo les permita. Y, consecuentemente, es una dificultad. Esta dificultad es la que también se ve en relación a todas las asociaciones intermedias de las localidades, que, en definitiva, no ven cómo canalizar sus inquietudes. Son el motor de las localidades, pero siempre quedan sujetas a lo que pasa con el Ejecutivo. Creo que eso es un aporte que podemos hacer desde el Consejo. ¿Y qué se podría hacer para revertir de acuerdo a la situación? Porque da la sensación que todo está dependiendo de una carta orgánica bastante fetusta. A ver, creo que, en definitiva, es la decisión política de dar mayor injerencia a las localidades, de permitirles un mayor grado de autarquía presupuestaria. Básicamente, pasa por ahí la secundaria. Darles autonomía. Digo autarquía porque, técnicamente, la autonomía no se podría, pero sí una autarquía donde puedan hacer algún manejo de sus presupuestos. Bueno, sí la autarquía, independencia política pero independencia económica. Exacto, eso es un poco la idea de la autarquía. Así que, bueno, eso es un poco lo que vemos, es la realidad que vemos en las localidades y que nos preocupa. Nos preocupa, vuelvo a repetir, y nos ocupa. En eso estamos haciendo un fuerte trabajo, intentando generar consensos para ver este proyecto de comisión de localidades cómo pueda funcionar efectivamente. Porque lo que no queremos es que esto vuelva a ser una figura burocrática que finalmente no sirva nada más que para desgastar a las distintas instituciones que quieran participar. Porque en la medida que no tenga ningún grado de concreción, esto lo único que hace es desanimar. Esto es lo que no queremos. Por eso es que, como siempre decimos, intentamos ser una oposición seria, madura y constructiva, que aporte soluciones, no banderismas, no banderas. Todos nuestros proyectos, en general, apuntan a eso. Aún a riesgo de suponer que son cuestiones menores. Estamos convencidos y focalizados en que a los novenjulenses les importan en este momento nuestros problemas, los locales. No creo y no creemos que la sociedad está esperando que nosotros estemos discutiendo de los grandes temas nacionales. No porque no sean importantes, por supuesto, y no porque no tengamos opinión, sino porque la comunidad espera de nosotros solucionar nuestros problemas. Por eso nuestros proyectos tienen que ver con, por ejemplo, esta idea que hemos traído, hemos planteado en Ejecutivo, de radicar una dependencia policial en el parque con una de asiento definitivo, tiene que ver con, por un lado, dar solución a este problema de asiento definitivo con una fuerza, pero secundaria, y principalmente dar solución a este problema, a este flagelo del vandalismo e inseguridad que tenemos en el parque, que es el emblema de nuestra comunidad. Bueno, podrá ser menor para algunos. Para nosotros creemos que es muy importante porque creemos que ese es el tipo de cosas que le preocupan a los de Julienses. Al igual, por ejemplo, que esto que hemos estado investigando, que José y toda la gente que está vinculado a seguridad y Tete, han estado estudiando de cómo se intentaba dar algún principio de respuesta al problema del tránsito y los problemas vehiculares. Bueno, han estudiado, han recorrido localidades y han encontrado esta figura del artículo 123 del Código Penal, que habilita al Ejecutivo, con decisión política, como en todo, de coordinarse con fiscalía, con la tecnología que tenemos, para llegar al secuestro de vehículos. No solamente de vehículos que podamos secuestrar porque tengan un escape no reglamentario, sino por poder caer sobre las personas que están poniendo en riesgo la seguridad de los demás. Bueno, son todas cosas concretas las que proponemos. Son proyectos concretos que esperamos que en algún momento sean aceptados por el Ejecutivo. A ver, vamos a aconotar. Sí, no, bueno, simplemente enumerarlos es muy extenso. Me gustaría, si ustedes nos lo permiten, que brevemente a esas personas que estuvieron trabajando en esto, porque, bueno, como Chachi lo decía recién, somos un equipo de trabajo, mucha más gente la que está acá, no pasa por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, por la calidad de la que cada una de las personas está trabajando. Hay comisiones, hay una comisión de educación, hay una comisión de seguridad, hay una comisión concretamente de salud, una comisión de la mujer, o sea, estamos trabajando en equipo y por comisiones. Yo simplemente lo que quiero decir es que ya en el mes de diciembre, esto es el primer semestre, ya en el mes de diciembre, este equipo de trabajo tomó dos decisiones, aportó dos cosas concretas. Primera, ante el arreglo de paritaria de los municipales, el concejal Malis propuso al Ejecutivo la cáusula de Atillo que se aplicó durante el año 2018. Y segundo, a raíz de las irregularidades, en la adquisición del predio para el relleno sanitario, que lamentablemente todavía no se ha aclarado, el relleno sanitario sigue sin tener su predio, pero bueno, eso sería algo más extenso. El concejal justamente planteó al Ejecutivo, a raíz de estas irregularidades con respecto a la adquisición. No sé si Tete brevemente... Bueno, en realidad agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí, en principio y en líneas generales es que estamos muy felices de formar parte de este espacio, un espacio transversal, en el cual el concejal Malis nos permite aportar nuestras ideas. Y yendo a lo concreto, a los problemas de los vecinos del 9 de julio, nuestra intención es básicamente solucionarles aquellos inconvenientes con proyectos concretos. En línea general, nos decía Chachi, nos dio el ejemplo de la aplicación de un artículo de código penal. El código penal existe desde hace mucho tiempo, sin embargo, hay un artículo que es el 193, 193 que dice, que permite su aplicación en cuanto a aquellas personas que realicen una conducta, en el arte de conducir, que pongan en peligro la vida de las personas, permite, articulando la subsecretaría de seguridad con la fiscalía, y mediante la utilización de las cámaras que hoy gratamente existen en nuestra ciudad, identificar a aquellos que realicen esas conductas. Y a partir de ahí, iniciarles un proceso penal. Esto significa una política y una decisión política concreta para solucionar este inconveniente. Cuando recorremos la ciudad, uno de los mayores problemas que tenemos es este, el tránsito. No se puede cruzar una calle, uno por el problema cultural que tenemos, que claramente la gente no usa el casco, hay una cuestión educativa de atraso que viene de décadas, y otra es el Estado poniendo más que su grano de arena, su decisión política de combatir este flagelo, protegiendo a los vecinos, porque en realidad lo que se persigue es eso. Que el parque, que los espacios públicos, que los lugares donde estamos nosotros caminando, jugando con nuestros chicos, haciendo deporte, sean lugares que nos permitan disfrutarlos con total paz y tranquilidad, y no estar expuestos a riesgo de personas, de alguna forma, que atentan contra esa paz. Bueno, si bien no es lo mismo, se acaba de poner en marcha la aplicación de una ordenanza por la cual se puede estar secuestrando motos en la vía pública estacionada o no, cuando están presentando irregularidades. Claro, bueno, eso hace a la existencia de un delito persistente que puede tener que ver con un delito de hurto, de robo. Esto tiene que ver más que todo con la aplicación del Código Penal en función del tránsito. Y de aquellas personas que manejan de manera tal que ponen en regularidad a las personas. Es claramente eso. El proyecto y esa ordenanza que fue aprobada surgió de este espacio. Y bueno, luego vendrán los pedidos de informe para ver cómo fue evolucionando y cómo articula la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía. Así que esperemos que tenga resultados concretos. Esta figura y otra, claro, esto es el efecto ejemplificador. Es totalmente distinto de una figura y otra. Lo otro es el menos secuestro por tener, por ejemplo, un escape libre, por no tener una luz. El ejemplo, el efecto ejemplificador de esta figura es la de hacerlo responsable penalmente de una situación al que pone en riesgo la vida de las personas. La mala conducta es totalmente distinto. Es una decisión política. Es mucho más seria, pero es a lo que apuntamos. Siempre decimos, por ejemplo, ahora recuerdo otra cosa que me viene a la cabeza en este sentido, es cuando oportunamente, a poco de asumir, adoptamos la posición de estar en contra de la creación de una tasa para el sostenimiento del monitoreo. Aún está el riesgo de la primera crítica, sobre todo del oficialismo, que era cómo se van a oponer ustedes si esto es, si las cámaras es un proyecto que nace del Frente Renovador. Bueno, no, porque tenemos autonomía de criterio, porque entendemos que no es necesario, porque creíamos y seguimos creyendo que no hacía falta cargar sobre la comunidad lo que entendemos que es una obligación del Estado. Tal es así que ahora el Ejecutivo está presentando un proyecto que va a ser tratado en breve donde está pidiendo que el fondo municipal que se genera a través del cobro de las multas ya no sea destinado una parte a la parte de prevención, sino que sea destinado directamente al uso corriente. ¿Por qué? Porque sobran los recursos. Porque los recursos que vienen de la provincia, abocados a todo lo que es prevención, son suficientes. Y, consecuentemente, estos recursos, que son aproximadamente 7 millones de pesos, van a pasar a la ejecución y la llevada en práctica de las políticas de seguridad y tránsito. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que había fondos, lo que decíamos, no hacía falta una tasa. Los fondos están a tal punto que ahora quieren derivar esos fondos que son específicos para prevención, pasarlos a seguridad. Bueno, eso muestra el compromiso con una posición seria. Aún a riesgo de que no tenga que ver con nuestras posiciones de partido generales. Bueno, pero tenemos autonomía de criterio, eso es lo que queremos desarrollar. Tenemos muy en claro, muy en claro de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Pero más aún, más claro tenemos qué queremos. Y lo que queremos es ser una alternativa de gobierno para el 9 de julio. Consejal, ¿qué es lo que viene para los próximos meses en el trabajo del bloque? Bueno, el trabajo del bloque, aparte de reforzar estos trabajos y estos proyectos madres que tenían que ver con la posibilidad de generar una oficina de estadísticas y censo, que queremos una herramienta indispensable para cualquier gestión de gobierno, pero esto requiere de consensos, requiere de aplicación de fondos, por lo cual no es tan simple como simplemente presentar un proyecto y decir que se genere, porque no funciona así, no seríamos serios. Este es uno, la creación de la Comisión de Localidades, es otra en la que estamos buscando los consensos y la forma de poder hacerlo. Y hay dos otros temas que nos preocupan de esa manera. Por un lado, todo lo que tiene que ver con nuestros residuos, con el relleno sanitario, que vemos que no hay ningún avance, que se frustró una posibilidad muy importante, pero no vemos ninguna solución al respecto. El tema de los desechos cloacales es otro tema de mucha importancia. Vemos con mucha preocupación también todo lo que tiene que ver con el déficit habitacional, que no hay trabajo y eso es lo que queremos trabajar. Pero también tenés la responsabilidad del lugar que nos toca. Hay veces la sociedad nos pide que demos soluciones a cosas en las que no podemos, porque no somos gestión. Lo que podemos hacer es aportarle buenas ideas al Ejecutivo para que las lleve adelante. Y después nos quedará la posibilidad de controlar si toman alguna de estas ideas. Pero por ahora es esto, apuntar a estas cosas, tratar de generar proyectos que tengan que ver con mejorar la calidad institucional del municipio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Gestión lo somos y controlar. Siempre con la política que hemos tenido y hemos planteado desde la campaña, que es que queremos ser una oposición constructiva. Por ende, también hemos acompañado todos los proyectos que han venido, tanto del Ejecutivo como de los demás bloques, que entendemos que tienen que ver con los intereses y la percepción de los no de Julienses. Consejal, CEPRI está atravesando una situación económica muy difícil. Ustedes presentaron un proyecto, un pedido de informe para ver cómo avanza el tema del estacionamiento medido. ¿Qué puede ampliar? Bueno, sí, te puedo decir algo, ¿no es cierto? Se presentó un informe con respecto a eso, ¿no es cierto? Porque, dado que lleva un tiempo muy prolongado, ¿no es cierto?, y los beneficiarios serían en este sentido CEPRI. Todos sabemos que CEPRI está pasando por un momento muy difícil. Y sería muy necesario si esto se podría llevar a cabo, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que ahora estamos pagando en estadía y se pasaría a pagar por hora. Y aparte que el tema del pago y el beneficio que sería para CEPRI, el beneficio que sería para el tránsito. Porque hoy se estaciona el auto a las 8 de la mañana alrededor del centro, ¿no es cierto?, o sea, plaza o el centro comercial, y hay autos que los encontramos estacionados a la tarde. Cosa que no pasaría si tuviéramos un estacionamiento medido como corresponde. Aparte, esto lo tengo como idea, me parece que no lo ofrecé todavía en el grupo, pero yo vería, a lo mejor con agrado, que se extendiera el cobro del estacionamiento. Porque de San Martín para el lado de Media se cobra hasta Rioja. ¿Por qué no de San Martín para el lado de Salta? Si es un lugar que se ocupa y mucho, ¿no es cierto?, y entonces también sería una ayuda muy grande, ¿no es cierto?, para la institución que es CEPRI, para el municipio, por supuesto, y bueno, sería una manera de aliviar el tránsito. Este es un fuerte reclamo también del sector comercial. Sí, no, siguiendo en sintonía con lo que le preguntaba recién una de sus colegas a José, con el tema del estacionamiento medido, el planteo este que está haciendo José, bueno, dentro del convenio, ese que se firma en el año 2014, entre la institución CEPRI y el municipio, con lo que sería el nuevo sistema de estacionamiento medido, estaría contemplado, digamos, el radio, digamos, donde se descomprimiría, donde se trabajaría con este nuevo sistema, desde la calle Salta hasta la calle Cabanari, y desde Mendoza hasta la calle Santa Fe, digamos, dentro de ese radio, lograríamos las dos cuestiones que marcó muy bien José, por un lado, descomprimir el horario pico, lo que es la zona comercial, porque es donde va a funcionar fundamentalmente este nuevo sistema, y por otro lado, darle a CEPRI una manito. CEPRI tiene un tema muy lindo que dice, CEPRI ayuda, ayudemos a CEPRI, bueno, CEPRI es una institución que los que quienes la conocemos, tenemos la suerte de conocerla, dan a la comunidad un servicio que es fundamental para nuestra comunidad, porque son personas, las que asisten ahí, que tienen realmente un tema de fondo bastante complejo, porque no solamente lo padecen en lo personal, sino que quienes acompañan a ese paciente en la institución, porque son situaciones realmente complejas de salud. Tenemos la suerte de que en este espacio, como bien dijo Claudio Lovisolo, tenemos un espacio integrado donde funcionan varias comisiones, una de ellas la de salud, tenemos la comisión de seguridad, tenemos la comisión de la mujer, que es importante, porque es importante hoy día tener en cuenta lo que es, digamos, dentro de la estructura de género, la mirada de la mujer es importantísima, para que nos den un punto de vista dentro de una sociedad donde a la mujer no se la ha incluido tanto, y si no se hace mucho lobby sobre eso, pero es poco real, nosotros sí tenemos, gracias a Dios, que es interesante dentro del grupo, y tenemos una comisión fundamental que nos queda todo esto, que es donde se realiza todo, que es una comisión de los seres que está realizando la vida pública, que es donde se nos crea, nos nos contamos, y podemos estar cerca de esos temas, y que todo es que se viene llevando. Sí, yo, disculpa, me quisiera, antes de desdizar, la comisión de la mujer, pero vamos a reivindicar la labor de la mujer completamente, que, bueno, tanto Marina Tris como Lucrecia, brevemente han trabajado mucho en la comisión de la mujer, y nos gustaría que también ellas tengan la posibilidad de expresar ideas brevemente a nivel salud y a nivel educación. Bueno, nosotras, con todas estas mujeres que ven acá, estuvimos muy preocupadas este año por todo este tema que fue tan profundo y tan debatido, de que tenía que ver con la planificación de la familia, con la educación sexual, y empezamos a trabajar muy concretamente, siguiendo a otra integrante de nuestro grupo, que es la doctora Agustina Villalba, médica ginecóloga, haciendo estas charlas para adolescentes de planificación familiar y procreación responsable. Lo hicimos en el campo, en el ZUM, ubicado en Ciudad Nueva, muy cerquita de la Escuela 8, y con alumnos, con jóvenes del barrio, de la barriada, pero una cosa muy importante que queríamos compartir es que muchas veces nos preguntaron en ese momento qué opinión teníamos nosotros, porque justo también se trabajó con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y nosotros pensábamos y estábamos convencidas que mucho más que opinar, era importante actuar. Entonces, nosotras actuamos, y comenzamos a hacer esta serie, este ciclo de charlas, y fíjense que, teniendo en cuenta lo que Chachi dijo al principio, en cuanto a estar involucrados y comprometidos con las cosas que pasan en la ciudad, la semana pasada, el 30 de agosto, se realizó la sesión estudiantil del Consejo Deliberante, y se presentaron 28 proyectos. Cuatro de los 28 proyectos que presentaron los jóvenes, jóvenes de 15 y 16 años, tenían que ver con la profundización y el tratado de la educación sexual en la escuela. Ustedes piensen que, desde el año 2006, el Ministerio de Educación lanzó esta ley para poder abordarla en las escuelas, y todavía, 12 años después, estamos tratando de poder llevarla adelante, de capacitar a los docentes, de capacitar a los orientadores, para que se pueda hacer con libertad, y que nuestros jóvenes puedan aprender también, no solo en el seno de su familia, sino en la escuela, y formarse en cuanto a la educación sexual integral. Bueno, nos parece que esto es algo que estamos utilizando, además de que hay una celebración, lo tenemos que hacer con la educación. Nosotros estamos trabajando, y bueno, tenemos una idea de la... Gracias. Me cubro el plan de utilización que se hizo en relación al cierre de las escuelas rurales, porque consideramos que las escuelas rurales son el centro de la zona, y es el centro cultural donde... Gracias. 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 Esa es la forma en la que creemos que podemos ser constructivos, no simplemente quejándonos. Se han incorporado algunos integrantes nuevos que han tratado y se han hecho una chachilla. La verdad que gracias por estar aquí. La idea nuestra es poder transmitir todo lo que estamos haciendo. Ahora les vamos a acercar todo un listado de un montón de actividades. Estas son solo algunas de las que hemos presentado y nos parece importante que la comunidad sepa en qué estamos trabajando y al mismo tiempo queremos invitarlos porque, vuelvo a repetir, tenemos en claro qué queremos, que el día de mañana será una alternativa para el año de julio. Y más claro aún, tenemos en claro que necesitamos la colaboración y el aporte de todos. Venga de donde venga, este es un espacio transversal, tiene un origen, no lo negamos, sabemos dónde venimos, pero tenemos muy en claro que para construir un futuro necesitamos a todos y la única alternativa es de esta forma y trabajando en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.